Estimado amigo, me comunico contigo en esta ocasión no para invitarte a un torneo de robótica ni para invitarte a una conferencia, curso o reto, me comunico contigo porque aunque no lo sepas o no te hayas dado cuenta, eres un líder en tu comunidad y en este momento, en medio de una pandemia que se ha llevado más de medio millón de vidas de todo el planeta es momento de que tú seas la inspiración de tu familia y pongas el ejemplo entre tu comunidad Necesitamos sumar liderazgos, que nos permita hacer que la información que tenemos de primera mano les llegue a todos ellos Comparte información que ayuda a evitar contagios, tal vez la gente común, corriente y rebelde, no le crea gobierno Pero es probable que te crea a ti, como líder y ejemplo de todo tu círculo social Recuerda y recomienda tu núcleo familiar y de amigos El lavado de las manos, el uso de tapabocas y el distanciamiento social Mientras más pronto acabemos con esta pesadilla Más rápido podremos regresar a nuestras actividades normales Es momento de actuar, en conjunto, en todos nuestros países Nuestras regiones, comunidades y círculos familiares Es momento como nunca de entender Que la salud de todos depende de cada uno de nosotros Porque la enfermedad no distingue y no respeta a nada Y a nadie, seamos creativos, libres e independientes Como siempre Entonces queremos hacerte llegar este mensaje Para que tú puedas hacérselo llegar a todos tus amigos Pero también aportemos para que esta pandemia se termine lo antes posible Y podamos regresar A saludarnos como amigos y podamos regresar a competir como hermanos También tomemos especial cuidado con los rebrotes Pues cada vez tienden a ser más graves No bajemos la guardia Y recuerda que con tu apoyo y entre todos Podemos superar esto más rápido Porque es importante que algún día nos volvamos a ver Y podamos estar juntos como hermanos Muchas gracias Contamos contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!